Música Otra vez estoy aquí Me vine aquí al jardín de un botánico Para ver que tal Están las flores De ahora De esta Estación Hay varios tipos de flores Pero no reconozco bien El nombre de todos más que los tulipanes Así que pues Vine a ver que onda A ver que tal, le vine a dar una vuelta Y acá Enfrente está el estadio olímpico ¿Qué tal? Necesito entrar Pero ahorita creo que está cerrado Aquí está Dice jardín botánico Vamos a ver Aquí está Y vengo a ver ¿Qué tal los tulipanes? Me dijeron que se ven bien bonitos por acá Así que me vengo a dar una vuelta Aquí al jardín botánico Voy caminando Lo bueno es que donde voy caminando No pasan carros Así que esta sección Es especialmente para La gente Para el peatón Así que ahí vamos A ver ¿Qué tal los tulipanes? Son los mejores tulipanes De toda la ciudad Bueno Todos los tulipanes están bonitos Pero aquí es donde más se concentra Como que Hacen un sembradillo especial Aquí los cultivan Y aquí Todos se vienen aquí A observar la maravilla De los tulipanes Vamos a caminar por aquí ¿Qué tal las flores? ¿Cómo están? Aquí hay unas pequeñas florecitas A ver estas florecitas de aquí ¡Ay! Están bien simpáticas Esta se llama Dice Blue Dart Origin Garden Origin John Rush Ahí está El nombre Y están bien bonitas Están simpáticas Son como de Una flor Tiene de Como de varios colores Está moradita Con amarillo Así varias Unas Son moraditas Con amarillo Otras blancas Otras blancas Con amarillo Ah Rojo Con amarillo ¿Qué más? Ay esa roja De por allá Se ve bien bonita Roja Con amarillo Amarillo Con amarillo Ay no Bien bonitas Esta se llama Swiss chart Pensé Y sí que lo pensé bien Aquí están los nombres Qué bonito Ahora me vengo Para acá Otro tipo de flores A ver Vamos a ver Los tulipanes Aquí hay una fuentecita Se ve bien bonita La vista Bien bonita Para allá A ver En esa sección Ahí están los tulipanes Se pueden ver Y de aquí Se observa un poco Parte del estadio olímpico Que es enorme Aquí Enorme Enorme Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Aquí hay un arbolito Que me gustó mucho Este arbolito Está bien bonito Es este Tiene flores Como lilas Así Pero parece así Como un arbolito Así como japonés No sé Mira qué tal Vamos a ver Mira cómo se ve Ay no Qué divino Tiene su nombre Debe tener su nombre Pero No lo distingo Pero mira Qué bonito Se ve Y está chiquito No es No es grande Mira Está chiquitito Y hay mucha gente Bueno Más o menos Que en comparación Del año pasado Ay no Como no hay turistas Mira Estos tulipanes Se ven bien bonitos Los primeros tulipanes Que veo Y tengo que aprovechar Ahorita Porque Ya esta semana Ya es la última Que se va a poder Observar bien Acá a ver Este Mira La fuentecita Se ve bien bonita Mira Aquí hay unos tulipanes Blancos Y rojos Blancos y rojos Y se llama Garden Snap Dragon Ahora Vámonos Para otro lado Por acá Aquí Vemos Este Otros tulipanes Bien bonitos Vamos por acá Aquí Aquí se pueden ver Muchos tulipanes Pero este Es de color rojo Rojo Bien bonito Ay me voy a venir A tomar una foto Acá Mira nada más Se ve bien bonito Y huele Bien bonito Huele bien bonito Aquí O sea están bien grandes Están grandísimos Están grandísimos Me encanta este árbol Parece como si estuviera En Japón Está maravilloso Ay este es otro tipo De 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 flores Y huele Pero bien Bien rico Así como Una esencia Así Ay no Como Como un perfumito Así Este Ay es que no sé Ni cómo explicarlo Pero huele Tan delicioso Está lleno de flores Mira qué bonito Nunca había visto Este árbol Mira la flor Está divina Está divina Mira nada más Esta florecita Ay no está bien Sempático Me quiero llevar Todo el árbol Mira nada más Qué belleza Mira Se verá bien No sé Pero pues Yo espero que se vea bien Qué bonito esto Cómo se llamará Este árbol Ah es que del otro lado Tiene su nombre Pero mira Es un árbol De flores Ahora sí Está repleto De flores Qué hermoso Ay no Está bien divino Aquí Ay Aquí está Es Estos son morados Rojitos Anaranjados Pero qué bonito Se ve Es todo un jardín Todo un jardín De puros tulipanes Y solamente Esto se da En esta época Solamente se da En esta época O sea Se puede decir Que en mayo Es en donde Más se da Bueno Es la temporada Mira la fuente Ay me dan ganas De meterme a bañar Y acá Es lo mero mero Ay qué bonito Mira qué bonito Se ve Está repleto Está lleno Toda esta parte Está lleno De tulipanes Pero son de Un solo color Y está Estos Arbustos De flores Bien bonito Ay qué bonito Está este Qué bonito se ve Rosita Es color rosita Y el que está Y el que está A un lado Es color blanco Pero son florecitas Son florecitas Las dos son florecitas Ay no Qué divino Y allá está Todo lleno De tulipanes Todo bien bonito Ahí está Como para venirme Aquí a acostar Encima de los tulipanes Bueno no encima Sino más o menos Ese Como que a un ladito Hay que aprovecharse Porque ya esta semana Nada más Es la temporada Ay no Qué triste Ahí está Ahí está Teó D D D D Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.